Que huelen mis queridos confies, como estan? Yo soy el XaviDisean, bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a... Que diga, perdón, perdón Bienvenidos a H1Z1 Así es chicos, y pues bueno señores lo dejo con esa partidita que nos hemos sacado Ya sabían acá mi carnalito el mao maligno games Que ya saben que su canal está en la descripción del video Y que pueden ir a darle amor, que se pueden ir a suscribir también a su canal Ya que él juega más H1Z1 que yo Y él también hace más directos de H1Z1 que yo Así es de que, pues bueno chicos, los dejo con esta partidita que la verdad estuvo súper chulísima Nos la pasamos súper genial Y ahí espero que también ustedes se la pasen súper genial viendo ese super gameplay Y pues bueno señores, ya saben que un like todo rico lino se agradece bastante Porque pues bueno, ayuda muchísimo Y alegra mi corazón, si tú Así es de que, pues bueno mis queridos confies Espero que le den mucho amor, que se hagan presentes esos super likes Y que pues bueno, todavía exista gente aquí en mi canal Que pues bueno, se llegó a suscribir por este juego de H1Z1 Que esperemos pronto ya metan el nuevo mapa Que ya está ahí planeado y todo este pedo Pero que no han anunciado absolutamente nada Pero bueno, espero que les guste chicos Los dejo con el super gameplay De verdad, espero que, pues bueno, dejen su super like Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas Aquí encontrarás variedad, variedad de videojuegos Battle Royale Y pues bueno, uno que otro, no sé, algún survival Así de que, pues bueno chicos, los dejo con el gameplay Yo me despido, cuídense mucho Ya saben, besito en su piche y nalga derecha Muchísimas gracias por todo el apoyo Por todo el cariño y por todo el amor que me dan Arigatukoseimas y hasta la próxima Bye bye Sí, sí Ah, sí, caja, sí, caja, sí, caja ¡Hijos de puta! ¡No mames! Va a tocar uno, eh Sí Se bajan, se bajan, se bajan Flanquea uno por, por derecha Ah, ya, sí, voy Por arriba, por arriba, por arriba Ya les caí, ya les caí, ya les caí Bajé uno Queda uno Acá viene Muerto, 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 muerto Qué bien, güey Naciada Ándale Y va bien cagado el puto, eh Ah, sí lo paré Bien, 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 bien Bien, güey Ah, pinche, pinche mono Mira, deja Ah, pinche puto, güey Déjame algo, güey Por un momento creí que nos disparaban ¿Traes la ballesta? Sí, pero no quiero disparar Sí Sí, pero no quiero hacer nada Güey, güey, güey ¿Lo ves, lo ves, lo ves? Sí Bien En la casa, en la casa, en la casa, en la casa Están dos, en la casa, eh Ok Creo que se fue a otro lado, eh Sí No, ¿sabes qué? Vámonos, güey Vámonos, vámonos, vámonos Sí, 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 vámonos Ay, ay No mames, no me digas que hay un güey aquí Porque me cago Míralo Sí, 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 sí Marta, Marta Qué hijo de puta avanzado Viste lo que nos iba a hacer Sí, güey, no mames, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, la que te mierda! ¡Suelta, perro! ¡Suelta! Ya tengo CNQ Ya tengo KH Pues creo que vamos bien Deja recargo ¡Ah, la madre! ¡M40! ¿Dónde está? Eh, creo que está dentro de las casas, güey A ver, vamos a ver Vamos a ver si disparo otra vez en puñetas Traigo dos humos para cobertura, güey Cuatro gas Un ataque a ello, güey ¡Uy, uy, 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 uy! No, no, no Está ahí arriba, está ahí arriba Está ahí arriba, está ahí arriba Sí, lo veo, lo veo, sí, lo veo Lo veo, está subiendo, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, lo caso, ¿eh? Lo caso, lo caso No lo veo, güey No veo que se asome ni nada Bueno Ahí está, míralo Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Cuidado, cuidado Sí, 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 sí Sígase pasando Ahí había otro para la casa, ¿eh? Alguien corrió para la casa, güey De acá, de la orilla, güey Creo que lo va a cubrir la zona, ¿eh? Creo que lo va Se va, se va en el carro Ahí anda piedra, míralo ¿Lo ves? Sí, 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 lo veo, lo veo Aguas, en la casa de izquierda No sé si hay alguien en la casa de izquierda Seguro que sí, ¿eh? Seguro que sí hay Güey, no me late esta zona, güey Ni a mí, güey Está bien cabrona En la casa de izquierda no sale nadie, güey Está tocado este güey Ese güey ya no trae chaleco, ¿eh? Ese güey no trae casco, güey Tampoco, ¿eh? Mirad, casi me baja, casi me baja Ten cuidado No hay, no hay otro, no hay otro ¿O son los únicos que nos quedan, güey? Hay dos ahí, hay dos ahí, hay dos ahí Sí, sí, sí Pero ¿cuántos nos quedan? Hay uno suelto, ¿no? Son cinco, sí Uno suelto Aguas, güey, no nos voy a atrasar por la espalda, ¿eh? Yo cubro aquí enfrente, güey Yo cubro aquí enfrente Estoy cubrando mientras, ¿eh? Sí, sí, sí Nosotros estamos en la zona ellos, ¿no, güey? Así de que van a tener que salir corriendo, güey Ok Cuídame la derecha nada más y la espalda, güey, ¿eh? No nos vaya a salir el que es uno nada más, güey Y va a valer madre, güey A la derecha estamos bien ¡Uy! Mira, ya me dio Hijo de puta Es que me moví, me moví, me moví, me moví, me moví Bajé uno Buena, 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 buena Ya lo va a cubrir la zona, lo va a cubrir la zona, güey Déjalo, güey Aguas por la espalda, güey, ¿eh? Sí, sí La espalda estamos bien Tal vez hagan de las casas de la derecha, güey Viene en el carro, ¿eh? Viene en el carro el güey ese Lo revivió Muerto Bien, 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 bien Cubro acá Sí, 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 sí No sabe nadie Yo creo que está aquí en la casa del puto, ¿eh? Tenemos que acabar con este güey, ¿eh? Tenemos que acabar con este güey si está adentro Muerto Queda el suelto, queda el suelto Me curo Ok Cuérdate Cuérdate No digo, este güey muere, ¿eh? Este güey muere por la zona, güey Buena, güey Qué buena, güey Somos la verga, chavit ¡Gracias!